Este 18 de junio la Junta de Remate se reunió desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas para recibir las propuestas de venta de los dos predios del ex cuartel Cayambe, con los cuales se busca conseguir recursos económicos para las obras del tranvía. En donde se cerró el segundo señalamiento de este proceso de remate y en este segundo señalamiento tampoco existió ninguna oferta económica ni por el lote AU1 ni por el lote AU2. Acuérdense que son dos lotes los que se están rematando por parte del GAD Municipal de Cuenca. Ante esta situación la Junta aplicará el artículo 91 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público. Indica que cuando hay falta de posturas en estos dos señalamientos se debe proceder a la venta directa por parte en este caso del GAD Municipal de Cuenca a cualquier persona natural, persona jurídica, consorcio, asociación que esté interesada en adquirir estos dos lotes de terreno. Lo que significa que los terrenos se venderán en el mismo avalúo, pero en esta ocasión ya no habrá convocatoria por la prensa ni la presencia de un notario. Cualquier persona natural o jurídica que esté interesada en adquirir estos bienes lo podrán hacer ya de forma directa al GAD Municipal de Cuenca. Alfredo Aquilar, miembro de la Junta de Remate, dice que este escenario en ningún momento afectará a las obras del tranvía. Es decir, nosotros estamos ya buscando a través de los departamentos pertinentes, por ejemplo de la dirección financiera, una solución para tener la liquidez necesaria y poder terminar el proyecto tranvía. Ahora se realizará la vía de acceso a los predios, para lo cual la municipalidad ya cuenta con dos millones de dólares para su financiamiento e iniciar con la construcción. Y creemos nosotros que con todo lo que se está yendo a hacer en los próximos días, seguramente van a haber personas naturales o jurídicas interesadas en adquirir uno o ambos lotes que están ahorita en subasta. María José Ortega, Unción Televisión.